Andrea A. S. M. R. No se puede saber que haces aquí. ¿En qué momento te metiste? ¿Quieres que te ponga uñas? ¿En serio? A ver, hermana. En una hora me voy. Voy a salir. Lo siento si no te avisé. Pero no tengo por qué avisarte. Tú sabes que en tus uñas siempre, por lo especial que eres, de que esta me queda más larga, esta más corta, esta más ancha, me tardó como una o dos horas en hacértelas. Me voy una hora y media o dos, para ser específica. Yo me voy en una hora. Te voy a dejar a medias. ¿Las ocupas para hoy? ¿Por qué no vas a un lugar donde pongan uñas? Yo sé que yo te las pongo gratis, pero hoy no te las puedo hacer, perdón. Si las ocupas para hoy, no puedo. Me hubieras dicho ayer, ayer estaba libre. Perdón, si no tienes dinero, si quieres te preso. Pero, bloguera, ¿por qué? Yo no puedo ahorita. Ya me voy en una hora, como te digo. Si quieres, lo que puedo hacer es pintártelas, darles un poquito de formita a tus uñas que tienes y ya. Pero ponértelas con acrílico y todo eso, ahorita no puedo. Entonces, tú me dirás, ¿lo tomas o lo dejas? Sí. Ok, bueno, voy por mis cosas rápido. Y ya vengo. Y para la próxima avísame con tiempo, ¿vale? Ayer me hubieras dicho y te las ponía. A ver, ¿cómo tienes las uñas? Si no te las hacía, bueno, te las pinto como pretendías irte con las uñas todas mugrosas. La destra, la destra está medio pintar. ¿Cómo se te ocurre? Por Dios, hasta no pareces mi hermana. Ponlas aquí. A ver, ya. ¿Y a dónde vas a salir o por qué quieres que te las pinte? Bueno, te las arregle. Una cita. Con amigas. Qué aburrida. A ver. Yo pensé que con un chico o algo. ¿Cuál novio tú ni novio tienes, por Dios? Tienes amigos, pero novio, según yo, no tienes. No me das las manos. Mentirosa. No tienes novio. A ver, si tuvieras novio, yo sería la primera en saberlo. Si tuvieras una pareja, yo sería la primera en saberlo porque siempre me cuentas todo. Y ya le avisaste a mi mamá que vas a salir porque la última vez me regañaron por tu culpa, por cubrirte. Yo sabes que no tengo nada en contra de cubrirte, pero de verdad, llegar a las doce de la mañana cuando me prometiste que llegarías a las doce, eso no se hace las hermanas. Puedo hacer tu tapaderas, pero no por tanto tiempo. Entonces, como así sabe. ¿Qué? Como que no vas a llegar a dormir. Supongo que es una pillamada, ¿cierto? No se vayan a salir como la otra vez, que según estaban en una pillamada y se terminaron en toda una fiesta. ¿Tú sabes qué? A mí me preocupa mucho eso. ¿Cuál quieres que ocupe? Esta la compré recién y esta otra no la he utilizado. Yo a la personalidad como hago más con esta. No sé para qué te pregunto. ¿Cuánto mano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Corta uñas? Sí tengo, pero tú sabes que no me gusta cortar las uñas de las manos con corta uñas, porque las debilita. Pero si quieres te lo corto con el corta uñas y ya te doy forma. A fin de cuentas son tus uñas, ¿no? No, ni modo, cállate. Ponlas ahí. Y si vas a hacer pillamada, me dices, ¿verdad? Más te vale. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer a las... Bueno, yo te voy a mandar mensaje de sorpresa y me vas a tener que mandar tu ubicación en tiempo real. Si no estás en la casa de tus amigas, de alguna de tus amigas, vas a ver. Yo voy a una fiesta con compañeros y compañeras de la escuela. Pero yo no me quedo a dormir. Yo no voy a abandonar a mi hermana favorita. O sea, si tú estuvieras aquí, yo no te abandonaría. Solo voy de fiesta. Pero tú te vas y me cambias por tus amigas. O sea, si tú estuvieras aquí, yo no te abandonaría. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Listo. Ahora sí, señorita, ya le puedo limar sus uñas. ¿Ok? ¿Se tomó, no? ¿Quieres que les dé la forma como en curvita o rectas, cuadradas, curva? ¿Ok? Si quieres, es el domingo te hago tus uñas. Pero hoy de verdad no puedo. No puedo. ¿Ya comité algo antes de irte? Si te vas ahorita, ¿no? ¿O te vas más tarde? No. ¿Comes algo, niña? Porque luego te vas a ir a comer y... Yo ya... Ya comí. Y me siento súper llena. Me atasqué. ¿Qué color le vas a adquirir? No tengo tantos, ahorita te los enseño. O sea... Tu mano. Y... Una cosa que no pregunté A tu pijamada van a ir por las niñas A venir con muchacho ¿Ya sabes que tienes prohibido? En sus pijamadas ahí chicos Como la última vez ¿Más te vale? Ay tu muy cócara Mientras yo te hago tus uñas Tú hablando por el teléfono ¿Con quién sabe quién? Pues tu sonrisa cuando suena el tono del mensaje Entonces se me hace que está saliendo con alguien Y no me quieres contar Te conozco Perfectamente Por favor A ver te voy a enseñar los tonos que tengo Tengo este Tengo este Que es de glitter Únicamente tiene glitter Este es de los que más rápido secan Para que veas Como lo gráfico Como lo gráfico Se ve muy bonito Sobre todo en el sol Tengo este otro Espere Espere Este rosa Rosadito Para que lo cheques Para que lo cheques Se ve como acá Este es uno de los que más utilizo Tengo este otro Tengo este otro Tengo este otro Metálico Se ve un efecto espejo Pero queda súper opaco Tengo este otro 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 Que es Igual como Cubrillitos Es azul No tengo No tengo mucho Sobita en realidad Entre todos Tengo este Para hacer Crecer las uñas Tengo este Que es uno de mis favoritos Es mate Y es un tono azul Súper bonito No sé Que te vayas a poner Pero Este a mí A lo personal Me encanta Siento que combina Con muchas cosas Tengo este otro Que es Como mágico Le pones una base Abajo Y depende del color Que traigas Y va a pintar Mira Yo traigo uno rosa Y se va a ver clarito Pero si le pones Uno negro Se ve súper Fuerte ¿Ves? Sí Ah No Gente no te lo he prestado Ni te lo voy a prestar O sea que Si lo ocupo contigo Ahorita Agradece Tengo este otro Es Tinto Dice Mi color Tinto Es Es así Como Sí Pues sí Como color Tinto Milo Entre rojo Café Morado Tengo Tengo este Que es Sirena Este también me encanta No se ve No se ve como en la tapita Pero igual es un tono Muy chulo Es rosa Como con brillos Con destellitos De color verde También También Este rojo Este rojo ¿Cómo sería ese? Bueno Un lila Espero que no se haya secado Se ve como muy Por suerte No se secó Este me encanta Tú vas a decir Que tú no quieres ¿Ok? Ay Yo no soy adivina Voy a hacer todo por ti Tú lo escoges Lo siento Tú eres la que sabe Que se va a poner Aunque este En lo personal Siento que iría Muy chulo Con tu color de piel Es naragoso Pero Como No sé Neo clarito Como color pastel Este me gusta mucho Y el último Que tengo Creo que si es el último Es este Este me da chulean Todo el tiempo Que me lo pongo Y de hecho Ya se me está acabando Como secando Es este tono Este también combina Muy bien Con tu Cualquier cosa Que te pongas Porque Haz de cuenta Que es como El que traigo ahorita Que se ve como El tono de tus uñas ¿Sabes? Entonces Pues no es como Tan Llamativo No llama tanto La atención Entonces pues No es Como Un problema A la hora De combinarlo Con un outfit Entonces ¿Cuál vas a querer? Este Ok No te vayas a mover Porque siempre Que te las pinto Casualmente Cuando te las hago Con acrílico No Pero siempre Que te las pinto Con un esmalte Nada más Para arreglártelas Casualmente Te mueves Y termina Siendo un desastre Tu mano Tan 24 26 27 27 28 31 35 57 otra mano por favor le haces ahí con tu cel solo te voy a poner una capa de S no se necesita más y es secado rápido entonces voy a probar rápido contigo ahorita ya antes de irme esta cosita que compré que es un aceite viene en forma de esmalte es un aceite y se une para el crecimiento de las cutículas digo de, ahora te lo voy a leer combate la resequedad ayudando a evitar que las uñas se quiebren humecta y mantiene ayuda a mantener los recursos de las uñas suaviza y protege las cutículas da brillo y resplandor en las uñas y cutículas tiene aceite de soya aceite de almendras aceite cítrico de limón aceite botánico de almendras tratamiento para uñas ya lo utilicé en mi la verdad si siento las uñas como más duritas y muy como suavecitas únicamente a ver aplica y damos ahí a las uñas y cutículas con el aplicador unos segundos a ver te lo voy a poner en las cutículas nada más ahorita que se seque a ver déjame ver tu uña ya casi ok te lo voy a poner y ya vas y te las lavo así adiós ok no se pase a ti pero para que me digas como lo sientes y si compro más porque hay muchísimos entonces para ver ok pues si para checar y así es si te gusta te traigo uno ok uno nada más ok ya se secaron solo en las cutículas huele bien rico huele al limón mira huele a ver tus cutículas solo en tus uñas pues es lo mismo están en el mismo lado y según te tengo que dar un masaje en las cutículas espérame huele ya tengo que jugar en mi cuarto dejar en mi cuarto limpio porque ya me voy a ver tus uñas ok ok Ya voy Y bueno ya nada más Deja que te seque tantito Como que humecte Que entrenan tus uñas Y te las enjuagas Espera ¿A dónde vas? Que no te dije que esto iba a ser gratis No mentira Entonces acuérdate Te voy a mandar mensaje al ratito Y me vas a enviar tu ubicación ¿Ok? No quiero que te vayas por ahí A una fiesta o algún Otro lugar que no sea la casa De alguna de tus amigas Cuidado No me vas a enviar tu abit attention No me voy a mandar mon Roland Sojaanger A cada uno de에 El cero Britán Es que więks Es que me llaman que no hace Al year de tuative Un saludo Bíblas